Para el correcto funcionamiento del servicio de ayuda a domicilio hay dos elementos fundamentales. El primero de ellos es la acreditación de las profesionales y el segundo, los criterios para acreditar las entidades que lo gestionan y que la Consejería de Familia acaba de anunciar. ¿Cuál es la situación de dichos elementos en nuestra comunidad? Para contestar tiene la palabra la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Señoría, lo primero que quiero es hacer una matización. Usted me pregunta por la acreditación profesional de las trabajadoras. Entiendo que también se interesa por la acreditación profesional de los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio, que hombres también hay que se dediquen a esta actividad. En primer lugar, decirle que existe un importante compromiso de la Junta de Castilla y León, de este Gobierno, por un avance en la calidad y la prestación de este servicio de ayuda a domicilio. Y es más, usted dice que para el correcto funcionamiento del servicio de ayuda a domicilio hay dos cuestiones fundamentales, que es precisamente en las que estamos trabajando. En primer lugar, porque fue un compromiso del propio presidente de la Junta de Castilla y León en esta Cámara, que dijo textualmente en su intervención que a lo largo del próximo año, o sea, este, regularemos la acreditación del servicio de ayuda a domicilio para fomentar su uso y mejor calidad. El pasado mes de octubre yo misma me reuní con el diálogo social para marcar nuestras prioridades, para llegar a acuerdos, y uno de ellos precisamente fue llegar a un acuerdo en esta materia, porque lo consideramos muy, muy importante. Y, en tercer lugar, porque el propio Grupo Parlamentario Popular presenta una resolución para que mañana sea votado en el mismo sentido, porque representa, por lo tanto, el apoyo fundamental al servicio de ayuda a domicilio, porque consideramos que la mejora pasa por estas prioridades que hemos marcado y que venimos trabajando en ello. Y que, además, seremos probablemente una de las primeras comunidades autónomas en regular esta acreditación. Eso muestra, por lo tanto, el trabajo intenso que estamos desarrollando para mejorar este servicio de ayuda a domicilio. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Domínguez Arroyo. Bien, en primer lugar, señora consejera, no me haga volver a decirle que si necesita un curso de lenguaje inclusivo, yo se lo doy encantada. Y, en cuanto al tema que nos ocupa, el primer elemento al que me refería, la acreditación de las profesionales de la ayuda a domicilio, usted sabe perfectamente que la ley estatal obligaba a que, en 2011, el 35% de las trabajadoras tuvieran ya esta acreditación y que, en 2015, fuera del 100%. Estamos a noviembre de 2016 y personas que realizaron sus cursos de acreditación en 2012 están recibiendo ahora sus acreditaciones. Cuatro años de retraso. Desde luego, no me parece justo que usted se lleve esta recriminación. Evidentemente, su predecesora también tiene culpa en lo que le toca en la legislatura pasada. Y lo que se cuestiona es que estén llegando tarde y por eso es recurrente hablar aquí de la ayuda a domicilio. Es la segunda vez que pregunto por este tema. Le da pereza a su consejería ejecutar, controlar y trabajar la ayuda a domicilio. Se estima que hay en torno a 6.000 personas trabajando en la ayuda a domicilio en Castilla y León y yo me pregunto cuántas faltan por obtener su acreditación. Ahora acaban de abrir una nueva convocatoria donde entrarán las que estaban en reserva. Porque no todas las personas que actualmente están trabajando en la ayuda a domicilio tienen esta acreditación y han podido siquiera tener acceso a las convocatorias de acreditación que se han hecho desde 2011. Por lo tanto, queda todavía, y me gustaría saber cuál es el número de personas que todavía no la han recibido. En cuanto al segundo bloque, que le preguntaba sobre la acreditación para las empresas. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que de repente se haya creado esta mesa de trabajo para establecer requisitos y criterios de calidad de las empresas. Porque lo que me pregunto es, ¿acaso no existían ya unos criterios de calidad que están normativizados a nivel estatal y que entiendo que entonces no ha cumplido hasta este momento? ¿Se han dado cuenta de que de repente no eran esos adecuados, suficientes, que no garantizaban el correcto servicio? No sé si esto tiene que ver con los flagrantes incumplimientos que se dan de los contratos que hacen las entidades locales y las diputaciones para gestionar el servicio de ayuda a domicilio y que ya denunciamos desde nuestro grupo hace unos plenos. Y mañana, efectivamente, casualidades del Partido Popular, va a venir el Partido Popular a instar a que haga lo que usted ya ha anunciado que va a hacer con una propuesta de más totalmente vacía de contenido de la que hablaré mañana. Es bastante vergonzoso el tema. Y, sobre todo, me parece vergonzoso este estar a rebufo continuamente en la ayuda a domicilio. ¿Qué control es el que realizaban ustedes anteriormente a las empresas que gestionan esta prestación en una comunidad autónoma tan envejecida y que tiene tanta demanda de este servicio? Pues entiendo que ninguno. Por eso, permitían el incumplimiento de contratos y las desigualdades territoriales, permitiendo que entre mundo urbano y mundo rural se pague un coste diferente y que entre provincias también haya un coste diferente. Señora consejera, van lentas, van muy lentas y cuando se trata de personas no se puede ir en modo tortuga. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gracias, señoría. Es la segunda vez que usted se ofrece para darme un curso de lenguaje no sexista, pero lo que usted pone aquí es evidente la acreditación profesional de las trabajadoras. Es totalmente excluyente. Usted está sesgando totalmente por sexos. Mire, le voy a decir lo siguiente. Estamos trabajando en dos sentidos. Y venimos trabajando en la acreditación de competencias profesionales de una manera continuada. Sabe que es competencia de la Consejería de Educación y también de la Consejería de Empleo poner en marcha estas acreditaciones, pero se ha venido desarrollando de manera continuada en diversos procesos de acreditación. Mire, por lo que se refiere específicamente a la cualificación a la que usted hace referencia, hasta la fecha se han acreditado a 3.210 personas, lo que supone un 45,13% del total de las acreditaciones. Y es más, otras 543 plazas están ahora mismo en proceso. Pero, mire, yo le quiero tranquilizar, para que usted tranquilice a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, a los trabajadores y a las trabajadoras, por una razón. En primer lugar, porque nadie se va a quedar excluido. Todas van a ser acreditadas, todas las que acrediten. Y, además, se ha ampliado el plazo hasta el 31 de diciembre del 2017. Y estamos trabajando para que todas aquellas personas que estén trabajando en este sector y carezcan de la acreditación en este momento, pues, por lo tanto, tengan la posibilidad de solicitarla. También las personas que tenían una edad igual o superior a los 55 años al 31 de diciembre, es una de nuestras prioridades. Nadie se va a quedar fuera. Y, aunque pasemos la fecha a tope del 31 de diciembre del 2017, vamos a seguir manteniendo la legislación vigente. No queremos que nadie se quede fuera. Y, en segundo lugar, mire, en cuanto a la acreditación, usted es un ataque de felos, porque el Partido Popular se ha adelantado y estamos defendiendo desde el Grupo Parlamentario Popular y desde la Junta de Castilla y León la acreditación de las empresas, porque queremos garantizar un mejor servicio... Ya voy terminando, señoría. No, tiene que terminar. Sí, vamos a garantizar un mejor servicio a los usuarios, a los trabajadores y trabajadoras y también, como no, mejor calidad de las propias empresas. Muchas gracias, María.